A las 5 de la tarde con 12 minutos, queremos saber qué es de la vida de Lionel Messi y lo vamos a saber con Fede Cortés. ¿Cómo estás Fede? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Tommy Azul y a ustedes en sus casas y abrimos el capítulo deportivo linkeando la selección femenina con la selección masculina. Y como vos dijiste, Leo Messi. ¿Por qué vamos a hablar de Leo Messi? En realidad va a hablar Florencia Bonseundo, una de las jugadores pilares de la selección argentina desde hace mucho tiempo y también particularmente en esta última clasificación al Mundial. Recordamos que vienen de jugar la Copa América, salieron terceras luego de ganarle a Paraguay, se clasificaron al Mundial 2023 entre Nueva Zelanda y Australia, pero en una entrevista que brindó Bonseundo, habló sobre Leo Messi y contó una anécdota sobre el 2019. En la previa en que las chicas se iban a jugar el Mundial y Leo Messi con sus compañeros se iba a jugar la Copa América, tuvo un gesto Leo Messi que fue realmente muy bueno para ella y para todas sus compañeras y lo describe de esta manera. Vamos a verlo. ¿Lo conocés a Messi? ¿Tuviste alguna vez alguna charla? ¿Alguna anécdota? ¿Algún recuerdo? ¿Algo que te haya dicho y que te haya quedado marcado? No, bueno, sí, lo conozco a Leo y compartimos un almuerzo antes de viajar al Mundial pasado. Ellos iban a la Copa América y nosotros íbamos al Mundial. Entonces compartimos un almuerzo con ellos y nada, lo que más me sorprendió fue que fue el único que se quedó a sacarse la foto con todas. O sea, todos empezaban a hacer bomba de humo y él fue el único que se quedó a sacarse fotos cada una de nosotras. y eso es increíble porque vos decías, el chabón quizás se saca una o dos fotos y se va. Y fue el único que se quedó. Gracias por ver el video.